Son policías, del servicio secreto, tienen una... ...y por ahí, el palacio de los libros, su nombre. Como te mató yo también, ahora solo le falta expresar la verdad, y que no esperes a que nadie. El servicio de los jóvenes que aman en español, que más que peor, más años, más más para Dios, en el canal de Panamá, son que van a ser nada más, el plan de feminismo, porque el matemático, no hay nada más. ¡Ahora, saluda! ¡Qué bueno que ella nos ha publicado! ¡Qué bueno que ella nos ha publicado!